A ver, son unas pinche gringas de mierda, porque si pueden pasar, como ven, como ven, unas americanas de mierda, si pueden pasar a nuestras playas de México, y los mexicanos no podemos, aquí está la frontera de Four Seasons, con la playa de Carrilleros en Higuera Blanca, la verdad, que impotencia. No se vale.